¿Qué pasa chavalote? Sean bienvenidos a mi canal, vamos a jugar un juego cortito pero pues cotorron Vamos a ver de qué se trata, bueno se trata de pues el clásico niño maloso que le pega notitas a su compañero en la espalda Tonto, pateame Y bueno, si nos pillan pues el colega que se las pega se enfada Vamos a ver, tenemos que ser más rápidos y bueno tenemos una forma para hacernos los disimulados Y pues si le presionamos muchas veces y rápido, le pegamos varias y nos ponemos a leer y nos hacemos el disimulado Ahí está, vamos a pegar más, 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 más y nos hacemos el disimulado Otra vez Y nos hacemos los disimulados Más notas, más, 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 más y nos hicimos los disimulados nuevamente Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez y a disimular Está este corto, sinceramente no tiene esto Pues en ningún sentido, no vamos a ningún lado Solamente se trata de esto Pegar notas y hacernos los disimulados Para que no, pues no se dé cuenta el colega de enfrente Ahí está Y bueno, este, pues por momentos solamente pasa esto Nos saca y cambiamos de personaje Ahora toca, ah no, no es cierto Nos cambiaron A veces, este, cuando pasa eso Eh, no sé Se movió, está muy cotor Cambian a otro personaje que es, este, pues una niña Y ya, solamente, este, como les digo, se trata de esto Pegarle notitas al de enfrente Toma, 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 toma Y más Es que no falta el niño maloso que hace eso En una ocasión Yo también lo hice, ¿por qué no decirlo? Pero pues bueno, este, cuando te descubren No, no es tan, tan agradable que vemos Vamos a, toma, toma, toma Vamos a ver si podemos lograr que salga la niña A ver No, pues no, tampoco Pues bueno, solamente trata de esto Como les digo, este, pues es de pegar notitas Este, me parece que con insultos y cosas por el estilo Y cuando te pillan, pues, se enfadan Pues bueno, de esto se trata solamente este juego Y pues espero que a ustedes les guste Este, si no, pues no, porque estaba bastante corto Y pues yo tampoco le dio tanto sentido Estaba cotorrón para unos, unos minutillos Pero pues después de un rato, pues ya Deja de, de ser tan divertido Pues bueno, hasta aquí dejo este video Suscríbanse, los veo hasta la próxima Bye, bye 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 Gracias.